Hola amigos de Géminis, bienvenidos a mi canal El Taroteliz, sean todos muy muy bienvenidos, sobre todo las personas que están viendo por primera vez mis videos, sean cordialmente bienvenidos y vamos a comenzar tu lectura semanal del lunes primero de octubre al domingo 7 del año 2018, vamos a realizar tu lectura general para esta semana, ver cuál es el arcano ya sea mayor o arcano menor que va a estar dominando esta semana para ti Géminis, vamos a ocupar el tarot de Riverwide y también vamos a ocupar el oráculo de los ángeles que lo tengo por aquí que es este y vamos a sacar una carta de los ángeles para ver el mensaje para ti esta semana y vamos a revolver nuestro mazo pidiéndole cobertura a nuestros arcángeles, guías y maestros para esta semana para ver cuál es el mensaje de Géminis, quiero antes de comenzar dar las gracias por todas las muestras de cariño, por los mensajes, gracias infinitas, hoy pude ver por primera vez desde que estoy en youtube pero otras veces si lo he hecho a una suscriptora desde argentina así que estoy muy 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 contenta, vamos entonces a comenzar, gracias por todos sus vistos y por suscribirse, vamos a comenzar tu lectura Géminis para esta semana, vamos a pedirle cobertura a nuestros arcángeles, guías y maestros, espero que sean ellos dando el mensaje y nosotros ser solamente el canal, pido a mis ángeles y guías que ha caído una carta, el 5 de espada, habla de una traición, de algo que ocurrió la semana pasada, me dicen que para Géminis fue una traición, algo que dolió el alma, algo que no lo tenían, o sea algo que fue muy muy imprevisto, hay una cierta desilusión hacia alguna persona que está provocando ciertas heridas en el corazón de Géminis, vamos entonces a sacar 5 cartas, vamos a cortar en 3 y vamos a sacar 5 cartas y vamos a elegir, vamos a ver perdón cuál es el arcano de esta semana, el arcano menor 10 de oro, habla de la llegada de un dinero, insisto, la llegada de un dinero, las de oro, 10 de oro, el 9 de bastos, el 4 de copas, voy a bajar la cámara para que puedan ver y el as de copas, habla también de una sabiduría que esta semana va a poner en práctica Géminis con su familia, con su entorno, con las amistades, siento que esta semana Géminis va a dar todo de calidad, todo lo va a hacer de una manera de élite, siento que va a entregar lo mejor a través de la comida, de cómo va a ayudar al prójimo, qué es lo que está haciendo en el trabajo, siento que también las personas que están en oficinas van a estar muy activas haciendo cosas incluso sin que se las pidan, más de lo que quizá les corresponde, van a estar con una energía notable esta semana porque siento que llega una riqueza de parte de un ancestro, puede ser un consejo, un sueño, un mensaje que va a llegar a tu vida, incluso si no lo sueñas me dicen que va a llegar a tu alma una vibración muy hermosa y me hablan de el cariño de un ancestro por parte paterna que llegaría a acariciar el alma de Géminis porque insisto, esa carta que cayó recién, el 5 de espada, me dicen que Géminis tuvo una traición hace muy poquito que gatilló un dolor y una herida profunda en su alma, en su corazón, entonces llega este ancestro, me hablan incluso en paralelo con lo que sale en las cartas, lo que ya me dicen que llega un ancestro de parte de Géminis por parte paterna, puede ser tu abuelo o tu padre, que estaría llegando a acariciar el alma de Géminis y eso significa que va a insertar un sentimiento de, aparte de la purificación que van a hacer, insertan un sentimiento nuevo en Géminis, un sentimiento que no lo han experimentado, que no lo han vivido todavía o en la calidad, como lo van a empezar a vivir, no lo han hecho, no lo han experimentado y esto trae abundancia, trae mucha abundancia en todos los aspectos, me hablan también de un desbloqueo en el alma para los que tienen alguna dificultad en el dinero, específicamente para ellos llega este desbloqueo, para el amor, para el dinero, para todo, pero me hablan específicamente a las personas que han tenido conflictos últimamente por dinero, o el dinero está siendo muy escaso o se están fijando más en la deuda que en lo que ganan, entonces deben como hacer un cambio, una vuelta ahí, porque me hablan de que algunos Géminis están muy preocupados de la deuda, suman como todos los días la deuda, anotan y van sumando, debo tanto, debo tanto y ahora vamos agregando la de hoy día, sigo, en vez de restar la deuda, estoy sumando día a día más deuda, entonces lo que me dicen los guías y los ángeles es que te enfoques en lo que estás ganando, en lo que entra a tu vida, en lo que está entrando, ya sea en el amor, en el dinero, en lo que en este minuto está como, por así decirlo, escaso en tu vida, pero enfócate en la abundancia de eso, no en la escasez, por ejemplo, si hay algo ahí en el amor que todavía no es plenitud para ti, enfócate, por ejemplo, en el amor que dan los nietos, que dan los hijos, si fueras con tu pareja, y si es con un hijo, enfócate en el amor que te da tu pareja, pero trata de hacer un cambio en la visión de lo que falta, porque hay un cierto daño que Géminis tiene que sanar, pero llega este ancestro, él se encarga, incluso me hablan de que, me dicen así, que hay una mujer de Géminis que tiene problemas o que las personas que fallecieron de sus ancestros, ella no los puede perdonar, entonces, ¿quién es la persona que llegaría a sanar el alma de esta mujer? Es por parte del marido de esta mujer que está con una atadura todavía con su ancestro, entonces, como no hay un lazo que los une por el sentimiento o el bloqueo que tiene esta mujer hacia sus ancestros, va a llegar un familiar de tu marido a realizar este desbloqueo, llega una abundancia, llega una buena noticia también esta semana con respecto a un dinero atrasado, o un dinero que tú dijiste, no, ya años luz me va a llegar, pero esta semana estaría llegando un dinero que, con eso vas a multiplicar lo que va a llegar, si son 10.000, vas a multiplicar o vas a poder disfrutar ese dinero, es como un ahorro que tuviste, tómalo como si hubieses puesto ese dinero en un banco, y luego lo vas a retirar y viene con un interés, porque siento que esta semana viene una sanidad espiritual muy importante porque desde ese desbloqueo vas a poder fluir de forma correcta en el amor, en el trabajo, en el dinero, en todas tus áreas, incluso me hablan de que hay personas de Géminis, tanto hombres como mujeres, que van a poder realizar algún tipo de taller o algún curso en el cual se van a sentir realizados y esta semana estarían viendo este curso y a la vez van a tener ese recurso, por eso, insisto, llega este dinero que no lo esperaban y con ese dinero lo van a multiplicar, van a saber invertir, porque como van a desbloquear desde, un ancestro viene a desbloquear, va a iluminar tu alma para poder tomar ese dinero y no gastarlo en cualquier cosa, sino que tú vas a decir, si tengo 10 o tengo 20, lo voy a invertir en este taller o en este curso que me va a dar 40 o que me va a dar 100. Entonces vas a hacer algún tipo de inversión, pero está relacionado con la espiritualidad, está relacionado con algo que quieres hacer con tu alma y esta semana, insisto, es algo muy maravilloso porque hay Géminis que han sufrido mucho con respecto a una traición en la familia y esta semana viene esta sanidad, esta abundancia, este desbloqueo, se abren los caminos en todas tus áreas, pero lo más importante, debes aceptar la llegada de este ser de luz, porque vas a poder percibir, vas a notar, vas a sentir a esa persona, pero si en ese minuto estás enojado o en ese minuto dices, no, yo sabes que estoy ocupada, ya chao, 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 y me voy, y no lo recibo con amor, con cariño, o hago una pausa, más que nada hacer una pausa, respirar profundo, agradecer, dejar que esa persona actúe en ti, lamentablemente, todo lo que dije anteriormente va a ser al revés. Por eso debes estar muy atento a lo que Dios te viene a entregar esta semana a través de un ancestro, porque se va a desbloquear el dinero, principalmente el dinero, y todas las otras áreas, pero insisto, Géminis ha estado muy bloqueado en lo que es el dinero, ha estado muy escaso, anda como muy justito ahí con el dinero, así que esta semana viene un desbloqueo muy importante para ustedes, y vamos a ver el complemento con los ángeles, vamos a ver cuál es el ángel que esta semana va a acompañar con Géminis, vamos a sacar, vamos a cortar en tres y vamos a elegir el ángel que queda en el medio, el montón que queda, acá está tu ángel, Géminis. El ángel de la confianza, dice, no temas, cuando tenemos confianza, todo cambia para bien, confía en ti mismo, confía en la humanidad, confía en Dios, y confía en el amor, es un hermoso ángel, estábamos hablando de un bloqueo, y fíjense en los ojos del ángel, está vendado, entonces, esta semana viene este desbloqueo, así que tomen este regalo divino que viene desde lo alto, y recibanlo con mucho amor para que siga ayudando a todos los Géminis esta semana, espero haya sido de tu grado esta lectura, suscríbete, comparte, comenta, y gracias por ver mis videos, nos vemos la próxima lectura.